Miércoles y un día espectacular en Santander, lloviendo, y me encuentro a Javier Balbontín con esta pinta veranera que digo, ¿dónde vas? Va al Mercado de la Esperanza, pero me dice, ven conmigo, que te voy a contar algo de este portal justamente. Y como estábamos cerca, digo, pues venga, adelante, Javier. Hola, buenos días, Miguel Ángel. En esta casa nació Amós de Escalante hace 193 años, en el seno de una familia de la burguesía santanderina, hijo del alcalde Cornelio Escalante y doña Petronila Plito, al igual que Pereda Menéndez Pelayo, Manuel Llano se educará en el antiguo convento reconvertido en 1838 en el Instituto de Santa Clara. Y aunque se va a licenciar en Ciencias Químicas y Naturales por la Universidad de Madrid, su verdadera vocación, su verdadera pasión y su gran legado va a ser la literatura, la historia y el folclore de Cantabria. Su humana concepción se va a casar con el humanista Marcelino Sainz de Suntuola, descubridor del mayor patrimonio que tiene Cantabria, la capilla sestina del Alta de Rupestre, las cuevas de Altamira. Y Suntuola encontrará en Amós de Escalante su gran apoyo en la primera fase cuando negaban los frescos de Santillana del Mar, descubierto por su hija María Justina en 1879. He reflejado en uno de los libros que escribió Amós de Escalante, Antigüedades de Cantabria. Entre esos negacionistas había un historiador francés, Émilie Cartillá, que recibirá de esta familia, con belleza de espíritu y bondad de corazón, generosa y desinteresadamente, cuando ya había reconocido los frescos ante la comunidad científica, pues a pesar del daño que había hecho a esta familia, siempre que vino a explorar los frescos del madaleniense de Santillana del Mar, les recibieron siempre, siempre, en su casa de Puente Santillana. Eres una enciclopedia andante. Se nos acaba el tiempo y despídete porque se nos va el tiempo. Bueno, pues bienvenidos a todos los seguidores de Tomavistas que en estos momentos están en Santander y que disfruten también de este día. Disfrutar de este día tan maravilloso con lluvia que esto... Vamos, en Andalucía ahora mismo dirán, nos venimos para Santander. ¡Hasta luego! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Vos descalante! ¡Ya sabemos algo más!